Mi nombre es Ernesto Ríos, soy artista visual, nací aquí en Cuernavaca, Morelos. Tuve la suerte de crecer en una familia en donde el arte era como parte de nuestra educación. Eso de alguna manera forma parte de mi formación artística. Principalmente fue a través del dibujo, que fue como el primer medio que descubro y que empecé a desarrollar de manera natural, como un juego. Me regalaron una cámara cuando tenía tres años y empecé a trabajar con esta cámara, así como registrando cosas como a manera de juego y ya posteriormente empecé a estudiar ya más en serio las técnicas y a tomarlo ya no nada más como un juego, sino como una forma de un medio para ir descubriendo el mundo y irlo de alguna manera reflejando. ¿Qué es la literatura? La literatura ha sido una fuente inagotable de inspiración, por ejemplo, un escritor que finalmente me inspira mucho desde el punto de vista conceptual, simbólico, literario, es Jorge Luis Borges. Y bueno, desde luego también fotógrafos, me gusta mucho el cine y así como que voy finalmente tomando de varias fuentes. Yo no creo que el artista visual debe estar forzosamente inspirado por otros colegas o maestros de la misma área. Por ejemplo, una pieza que finalmente se da como de esta incorporación de diferentes elementos es una obra que titulé Sand Clock, que es una obra interactiva, es básicamente un reloj de arena interactivo y lo que hice es que, bueno, parte principalmente de tres poemas de Jorge Luis Borges, uno que se llama Laberinto, otro El laberinto y uno que se llama Reloj de arena. Y bueno, fui experimentando desde el uso de la arena como material natural hasta la incorporación del video y herramientas interactivas. Si el espectador toca la obra o acaricia la arena, empieza a activar el tiempo de alguna manera y lo empieza a distorsionar. Y pues esta fue una pieza que hice finalmente en donde incorporo todos estos elementos simbólicos o espirituales, matemáticos, filosóficos. Y trato de hacer un juego a partir de ello. Bueno, el dibujo es, yo creo que, el medio que más trabajo. Y la fotografía también es una herramienta que utilizo muchísimo. Yo creo que en tercer lugar, la pintura. Finalmente, bueno, también trabajo con otros materiales, desde objetos que me voy encontrando hasta los cerillos con los que cocino y que luego los voy apilando y acomodando y creando con ello geometrías. Pero me interesan también otros medios. Como te comentaba hace rato, el gusto por experimentar con nuevas tecnologías es algo que también en paralelo me gusta desarrollar. Los circuitos me interesan mucho, como también diseños contemporáneos que ya están presentes en nuestra vida cotidiana, desde los celulares hasta las computadoras. Entonces, me gusta también de repente desarmar objetos y ver esas como estructuras que parecieran también como ciudades vistas desde arriba. Y todas estas estructuras complejas, de estructura de alguna manera rizomática, que se va como creando en bifurcaciones, y que me remite nuevamente a Borges, como tiene por ahí un poema que me gusta mucho que se llama El laberinto. Es así. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcazar abarca el universo. No tiene anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a esta maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Y finalmente, como este tipo de imágenes poéticas que encuentro a veces en la literatura o en otras áreas del desarrollo humano, siempre son como fuente de inspiración. Creo que me falta muchísimo por aprender de muchas áreas y esa sed de conocimiento me motiva a seguir adelante. ¿Qué es lo que se trata de la policía? Gracias por ver el video.